El diputado local Ricardo Agüete Bardagüil señaló que la propuesta del alcalde Américo Zúñiga Martínez de boletinar en buro de crédito a quienes no pagan el impuesto del predial podría ser negativo para un sector de la sociedad que no sean responsables directamente por dicho incumplimiento. Los municipios, las empresas estas, una de ellas que está tratando de vender este servicio, acuérdense que está visitando a diferentes municipios, entiendo que tanto Jalapa como el ayuntamiento de Córdoba, Orizaba que usted me dice, está también valorando esta posibilidad, tendrá que pasar al cabildo y me imagino que al congreso. Hay que ver nada más que no se violen los derechos de privacidad de datos personales, porque de alguna manera estas empresas pudieran incurrir en un desfasamiento cuando alguien está en el buro de crédito y en lo que ellos desactivan eso tener consecuencias en otro tipo de solicitudes crediticias de algunos de los contribuyentes que son municipales. A mí lo que sí me llama la atención cuando hay este tipo de problemas es que tenemos ciudadanos cumplidos en sus pagos en los asuntos comerciales generales, pero a veces se atrasan algunos pagos de predial porque están en litigio de herencia y entonces alguien heredó una propiedad y se va a un litigio, se detiene el pago puntual mientras no se dictamina quién es el legítimo propietario o que va a pagar, pero como aparece su nombre y va a aparecer en un vencimiento de pago, le puede afectar en su vida cotidiana. Es el tema que yo veo con un poquito de riesgo. Alguna persona que tiene un litigio por herencia o por alguna situación de pleito patrimonial y aunque en su vida cotidiana, en los convenios que tenga con préstamos de tarjetas de crédito, en sus negocios adicionales, no tenga ningún atraso, pudiera incurrir en ser perjudicado al subir a un nivel de crédito negativo y tener consecuencias en su vida cotidiana con algún asunto importante en un crédito bancario o en asuntos generales.